Bienvenidos peregrinos a un nuevo video de Geopolítica para hablar de lo que nadie nos cuenta de lo que está pasando a niveles internacionales. Sin más, comencemos. El día de hoy las noticias han transcurrido casi todas en el este de Europa, como en la mayoría de los días que hemos pasado. Y es que el día de hoy Putin ha reconocido la independencia de las repúblicas de Lugansk y Donetsk, que es toda esta región del Donbass en Ucrania. A partir del año 2014 pidieron a Ucrania mediante un referéndum la independencia de este país. Aunque todavía en la constitución de Ucrania no están catalogadas como repúblicas independientes, el día de hoy Vladimir Putin sí las ha reconocido como tales. El fin de semana los representantes de estas dos repúblicas le han exigido o pedido a Putin que las reconozca como repúblicas independientes. Esto después de que se presentaran varios ataques por parte de Ucrania a esta zona, con la intención de recuperar ese territorio que antes de 2014, repito, le pertenecía a Ucrania. Antes de dar una conferencia de prensa el día de hoy, Putin mandó un mensaje, se dice que lo hizo así a Alemania y a Francia, que son, digamos, los dos representantes de la Unión Europea más importantes. En este comunicado les avisaba sobre su intención de reconocer a estas dos repúblicas como independientes. Acto seguido, mediante la conferencia de prensa que ofreció Putin, hizo el aviso de que se reconocían a estas dos repúblicas como independientes y estados autónomos. Además de utilizar, por supuesto, este foro para atacar las intenciones de Estados Unidos y de la OTAN en esta zona del este de Europa. Y de utilizar a Ucrania como método para interferir en los asuntes de Rusia y también acercarse más militarmente. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Por qué tanto escándalo con un reconocimiento de un país para dos repúblicas independientes y separatistas? Porque además de esto, acaba de firmar estas dos repúblicas con Rusia un convenio de seguridad, lo que le da las facultades a Rusia de intervenir militarmente en estas dos repúblicas si Ucrania las continúa atacando. Después de la conferencia de prensa, Vladimir Putin les dijo a sus militares que se encargarían de mantener la paz en esta zona, lo que significa que ya el ejército ruso está defendiendo, por así decirlo, a la República Popular de Donetsk y a la República Popular de Lugansk. Esto por supuesto que agrava muchísimo la crisis que de por sí, todos sabemos, ya existe en esta zona. El presidente Macron de Francia ya hizo un llamado a Estados Unidos, a la ONU y al Consejo de Seguridad de este organismo, que procedan inmediatamente con las sanciones contra Rusia. Acciones que ya hemos escuchado a este bloque de la OTAN serían catastróficas para la situación económica de Rusia. ¿Pero ustedes quién creen que tenga la razón? Rusia con Putin y todas estas artimañas que está realizando para evitar que Ucrania pertenezca a la OTAN? ¿O Estados Unidos y los miembros de la OTAN que dicen que ellos están tratando de evitar un conflicto armado en esta zona? Porque recordemos que ellos dicen que no van a evitar la entrada de Ucrania a la OTAN, porque eso sería no respetar la independencia de un país como Ucrania. En otra noticia, pero también referente a lo que ya les he contado hasta ahorita, en conferencia de prensa Vladimir Putin dijo que la adhesión de Ucrania a la OTAN es cuestión de días. Dice que el sistema de mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania está asentado ya en Bélgica, que es donde están asentadas las oficinas centrales de la OTAN. Y aquí me quiero detener un poco para dar mi punto de vista. Y es que yo creo que la adhesión de Ucrania a la OTAN sí es cuestión de tiempo. Pero aquí Putin yo creo que se está contradiciendo, especialmente el día de hoy, y yo creo que es lo que estaban esperando Estados Unidos y sus aliados, porque la defensa de Rusia para decir que estas dos repúblicas son independientes y que los reconoce como estados soberanos e independientes, valga la redundancia, es que estas dos zonas se sienten agredidas por Ucrania y que es responsabilidad de Rusia mantener la paz en esta zona. Pero ese es exactamente el discurso del que está en contra Putin, porque la OTAN dice, Ucrania se siente agredida con las acciones de Rusia y nos pide ayuda, nos pide pertenecer a nuestro organismo para que nosotros podamos defenderlos en el dado caso de que Rusia intente o tenga acciones contra ellos. Es exactamente lo mismo. Entonces yo creo que aquí Vladimir Putin se contradijo y es la contradicción, me parece, que estaba esperando Occidente, todos los países de la OTAN, para tener una justificación de sanciones o de un enfrentamiento militar contra Rusia, que yo creo, a final de cuentas, por el poderío militar que tendrían todo el bloque de la OTAN, terminarían ganando. Porque recordemos que además del poderío militar que sería enfrentado en esta zona, Occidente lleva la ventaja con el tema de las sanciones y del gasoducto Nord Stream 2 que conecta o que llevaría gas de Rusia a Alemania, en general a toda la Unión Europea. El fin de semana pasado, en otra noticia, se estaba manejando la idea de que Francia con Macron, su presidente, estaban siendo mediadores para una reunión de urgencia entre Putin y Biden, entre Estados Unidos y Rusia. Esto porque se prevé que en los próximos días ya empiece la guerra en esta zona. También se dijo que Vladimir Putin y Joe Biden habrían aceptado la invitación, digamos, al diálogo que les estaba haciendo Macron, presidente de Francia. La última reunión de Vladimir Putin y Joe Biden o de unos jefes de Estado de estos dos países fue en junio del año pasado, en Ginebra. Especialistas en geopolítica dicen que esta reunión es urgente y que sería el último paso antes de que no hubiera vuelta atrás. Y también el fin de semana Rusia hizo la prueba con un misil hipersónico. ¿Qué es un misil hipersónico? Bueno, se trata de un misil común y corriente, pero con la característica de que rebasa la velocidad del sonido, o por lo menos la alcanza, lo que lo hace indetectable para los sistemas de defensa de cualquier país. Según el Pentágono y los miembros del ejército estadounidense, dicen que Rusia lleva la delantera en este rublo, seguidos de China y por debajo Estados Unidos. Hay que tener mucho cuidado en el análisis de esta noticia, porque si bien el Estado de Seguridad de Estados Unidos junto con el Pentágono y los sistemas militares que maneja Estados Unidos han dicho esta información de que Estados Unidos está en tercer lugar en cuanto a misiles hipersónicos. Lo hicieron también exigiendo más presupuesto por parte de Joe Biden al ejército y para desarrollo de armamento nuclear y de armamento supersónico. Sin embargo, se puede tratar de información oculta, es decir, que Estados Unidos en realidad sell que lleva la ventaja en este y en muchos rubros, pero lo que quieren es causar una cierta incertidumbre en Joe Biden y en el Congreso en Estados Unidos para que les inyecten más presupuesto a todo lo relacionado con lo militar en Estados Unidos. No sería la primera vez que pasara esto. En otras noticias, Truth Social, que es la nueva red social de Donald Trump, ya está disponible a partir del día de hoy para Android y iOS. La red social del expresidente de los Estados Unidos ya había sido anunciado varios meses atrás, pero hasta el día de hoy ya está disponible para descargarse en las dos plataformas más importantes de aplicaciones. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo el anuncio de crear esta red social a partir de que fue censurado en Estados Unidos por Facebook y Twitter. Esto porque estaba enviando mensajes de una supuesta o de un supuesto robo en las elecciones pasadas entre Joe Biden y Donald Trump. Y a la postre, estos mensajes que publicó Donald Trump en estas redes sociales fue lo que causó el asalto al Capitolio que todos conocimos el año pasado. Si ustedes me preguntan por esta red social, un pro que yo encontraría es que le quita un poco, o bueno, le va a intentar quitar el monopolio a Facebook que tienen las redes sociales aquí en occidente. Tenemos una nueva opción todos los usuarios de redes sociales. Sin embargo, muchos puntos en contra, al menos los que yo he encontrado. Porque recordemos que seguidores de Donald Trump están en contra de cuestiones como la vacuna contra COVID-19, en contra del cambio climático y otras cuestiones que son muy importantes para el planeta Tierra y para la sociedad en general. Entonces, algo que puede ser negativo en esta red social es que todas estas personas manejen esta red social para desinformar más a la población. Pero por supuesto que es otra opción para los consumidores de redes sociales y yo creo que eso es lo más importante. En la última noticia del día de hoy, el secretario general de la OTAN ha dicho que van a reforzar su presencia en el este de Europa, es decir, en todos los países limítrofes con Ucrania. Esto por supuesto tiene que ver con la escalada rusa y ahora más con el reconocimiento de la independencia de las repúblicas de Lugansk y Donetsk. Entonces, por supuesto que un acercamiento de Rusia para las fronteras del este de Europa, está haciendo que la propia OTAN refuerce su presencia en esta zona. Y bueno, peregrinos, esas serían todas las noticias hasta el día de hoy. Espero las hayan disfrutado y recuerden que las fuentes que yo consulto son RT, el Global Times, el Washington Post, el New York Times y otros medios de interés como El País, CNN, en donde yo busco la información y ustedes pueden ir a estos medios y corroborar que lo que yo les estoy diciendo no es investigación propia, es únicamente la información presentada en este formato, pero es información que ya se ha reportado anteriormente. Muchas gracias por ver este video, los espero en la próxima. No olviden dejar un like, comentar el video y compartirlo en sus redes sociales para poder llegar a más gente. Nos vemos en la próxima, peregrinos. Hasta luego.